Y una mañana de mayo, alegre como un jilguero, suenan campana y cohetes, y se despierta mi pueblo. Las mujeres de flamenca, los hombres en traje campero, palillos, guitarras, palmas y el tamboril rociero. Se despierta la mañana entre flores de romero, sin pecaos y carretas se levantan despacito, a los toques de un lobo rezo, y al compás de una sonanta, brinan las aves del cielo. Y en gregaria se hace ruedo, señora de la rocina, se tufaron el camino, llévanos a Taturrea, mi gencita del rocío. Y el lunes de madrugada, cuando salgas tú, mi reina, sobre un manto de suspiro, volveré a mirar tus ojos y gritar tu nombre en los míos. Me está llamando al sendero, un repical de campana. Un repical de campana, está llamando al sendero, un repical de campana. Un repical de campana, están tirando cohetes, se despertó la mañana. Están tirando cohetes, se despertó la mañana. Vivo soñando rocío, con los caminos de arena, con los trocos encendíos, con esa noche de luna, de estrella y escala frío. ¿Qué te diría yo, señora, que no te haya dicho nadie? Tan diso que eres estrella, lucero y hasta diamante. Tan comparado con la luna, con la suavidad del aire, con el sol y el firmamento, con la puma de los maures. Con el cave, con la rosa, con la azucena radiante, con el hirio en cavellina y con la macota granate. Con el cave, con la rosa, con la azucena radiante, con el hirio en cavellina y con la macota granate. Cuando tenga que buscarte te buscaré en un romero Te buscaré en un romero Cuando tenga que buscarte te buscaré en un romero Te hallaré en el corazón de cualquier buen rociero De cualquier buen rociero y le miraré a los ojos Pa' ver tus ojos en ellos Porque su brillo es tu brillo y su mirada es tu cielo Y si me falla la fuerza o mi garganta está roja Y no me sale ni el habla Mira mis ojos rocieros, verás como ellos me cantan Tu nombre en la boca lo traigo prendido Lo traigo prendido Tu nombre en la boca Lo traigo prendido Tu nombre en la boca Lo traigo prendido Lo traigo prendido La brisa temprana se lleva al queigo Que a mí me provoca nombrarte, nombrarte Rocío La fe de mi gente Que vienen a verte Y gloria bendita Lo bueno que encuentra en Rocío Lo que lo termina Lo traigo prendido 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 Tengo un amor oculto que no lo sabe nadie, porque no es de este mundo ni pasea por las calles. Vaya el que la conoce se desvive por ella, sueña con escaparse cada año en primavera. Cántale una canción, hoy mismo yo quisiera declararle mi amor con esta sencilla herida. Te canto rocío y te traigo mis flores, te ronco luzquehío con un olé con olé, olé con olé, olé con olé, yo vengo para verte. Olé con olé, yo vengo para quererte, olé con olé, estoy loco perdido, olé con olé, no somos lo frío. Olé con olé, yo vengo para verte. Olé con olé, yo vengo para verte. Aunque la perrociera es algo que no se ve, la llevan los peregrinos que van haciendo el camino, llegando Pentecostés. Olé con olé, yo vengo para verte. 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 el reloj del sueño y vuelvo a escuchar, y vuelvo a escuchar la más bella sevillana cuna gitana vuelvo a cantar, habla de una virgen armonteña con la que sueña poder llevar y vuelvo a escuchar los acordes de esa guitarra que hasta desgarra la madrugada con mi pueblo junto a una candela, noche en vela para recordar silencio que quiero sentir cada momento de mi rocío mientras lleno cada parte de mi cuerpo escalofrío silencio que quiero sentir cada momento de mi rocío silencio que quiero sentir cada momento de mi rocío el sol de la mañana ya está encendido, el sol de la mañana ya está encendido ya está encendido, a recoger la manta y suelta el frío a recoger la manta y suelta el frío y en los carriles están sonando a gloria que ole y en los carriles están sonando a gloria los tamboriles y en los carriles están sonando a gloria los tambores y en los carriles están sonando a gloria los tambores y en los carriles están sonando a gloria los tambores esencia de los hombres del tamborero el aire trae rumores por los senderos esencia de los hombres del tamborero se han despertado los pinares y el sila y se ha llenao otra vez la marisma de sin pecao se han despertado los pinares y el sila y se ha llenao otra vez la marisma de sin pecao otra vez la marisma de sin pecao que tendrás arena blanca que a tanta gente cautiva que a tanta gente cautiva que tendrás arena blanca que a tanta gente cautiva que tendrás arena blanca que a tanta gente cautiva que a tanta gente cautiva que a tanta gente cautiva que enamora cuerpo y alma de todo el que la camina que enamora cuerpo y alma de todo el que la camina que enamora cuerpo y alma Es un tesoro escondido, es un tesoro escondido Y solo tiene la llave, pues a vida en el rocío Ay, puente de la Olí, ay, puente de la Olí Que encierran tu vieja tabla, que encierran tu vieja tabla Ay, puente de la Olí, que encierran tu vieja tabla Ay, puente de la Olí, que encierran tu vieja tabla Que encierran tu vieja tabla, que antes de llegar a ti Un suspiro se me escapa, un suspiro se me escapa Ay, puente de la Olí Dime que tiene este tesoro, que cuando cruza mi gente Dime que tiene este puente, que cuando cruza y no Y hasta se para la corriente A cada paso que doy, me siento más rociero Me siento más rociero A cada paso que doy Me siento más rociero A cada paso que doy Me siento más rociero Me siento más rociero Mientras más cerquita estoy Me parece estar más lejos Me parece estar más lejos La Londra buscaba el mío Los patos, los eneales Que rociero rendío Se refugian los pilares Que cosa tiene rocío Y cuando llega rocío En su cara se le nota Y en su cara se le nota Y cuando llega rocío En su cara se le nota La felicidad que lleva De poder verte señora De poder verte señora La felicidad que lleva De poder verte señora Una lágrima rebala Por su carita preciosa Y me gusta contemplar Esa me da estampa Que me gusta contemplar Hay entrepino, borro y arena Mujeres de mi hermandad Y hasta el final Del camino Y hasta el final Del camino Siguen roncadas gargando Y siguen cantando un hío Que sin pecado no sea parte Que hay que llegar hasta rocío Que hay que llegar hasta rocío Ya se ve la ermita blanca Bajo ese cielo encendío Con la luz de la esperanza Eso se llama rocío Ay, 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 ay Porque rocío me llama Y pasta junto a la pastora Y el lunes por la mañana Entre reto y llanto Todos te cantan Con aires de marimba En la garganta Como en un largo sueño Ya se despierta Y siente los sonidos Y siente los sonidos De la carreta Y sin pecado Lleva prendidos Los corazones Del pueblo mío Hermosa madre Como ninguna Tu hermita blanca Nuestra locura Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Cúbrenos con tu manto Día tras día Ave María Ave María Ave María Ave María Dice nuestro pueblo de romería Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y suenan Gracias por ver el video 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 agárrenos en tu mando y alumbranos con tu mirada acógenos en Tu regazo de tan extensa morada a ti mi Blanca Paloma Reina y pastora de las marismas Yo te pido en este día Por tu pueblo en devoción Que revive la ilusión De tenerte cada día En sus vidas, madre mía Para siempre con tu amor Gracias por ver el video